Desarrollo de nomenclaturas para variantes. Hasta ahora, las tres variantes más conocidas se les ha llamado británica, sudafricana y brasileña, por lo que la Organización Mundial de la Salud ya trabaja para cambiar el nombre de las variantes del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 para no estigmatizar a los países o lugares donde se detectan por primera vez. Eso lo informó este martes la doctora responsable de enfermedades emergentes, María Banquerca. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban